hola qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy ana y bienvenidos a un nuevo tuto de un álbum como estáis viendo muy invernal está hecho con la colección de cora project la de cozy winter aunque son papeles navideños pero yo en este álbum no he utilizado nada de navidad quería que fuera un álbum de invierno para un viaje de invierno pero que no fuera de navidad entonces bueno creo que lo he conseguido los papeles como como veis transmiten ese bueno pues ese sabor especial del invierno he puesto brillo hay bastantes desplegables como como estáis viendo hay bastantes tarjetitas ocultas para poder escribir para poder poner fotos aquí más más carpetitas también esta es otra tarjeta interactiva aquí detrás se puede se puede poner aquí detrás podemos meter una foto para que al levantar esto podamos ver la foto y bueno creo que es un álbum que ha quedado bastante simpático a mí la verdad que me encanta el resultado y bueno aunque he tenido un pequeño problemilla que ahora os contaré pero que he podido solucionar fácilmente y es que el lomo empecé haciéndolo más estrecho empecé haciéndolo de una pulgada y al final lo he hecho de dos ya vosotros en el tutorial os pongo las medidas correctas para que vuestro álbum sea de dos pulgadas yo lo tuve que solucionar aunque eso no sale en el vídeo lo tuve que cortar y lo tuve que solucionar para poner el lomo más ancho porque no me gustaba que quedase más estrecho con relación a la abertura del álbum si queréis la verdad que ha sido fácil de solucionar ya que las páginas como veis no no están enganchadas entonces era muy fácil solucionarlo si alguna tiene este problema y queréis que haga un vídeo de cómo es solucionado pues dejádmelo en los comentarios y os puedo hacer el vídeo de cómo solucionado y este problema pero vamos en este vídeo no sale las medidas están correctas en la edición del vídeo las he puesto correctas y ya está este es el álbum aquí tiene una shaker y bueno si queréis ver cómo lo he hecho pues quedaros a continuación que os lo cuento vamos a comenzar con las tapas de nuestro álbum y vamos a cortar dos trozos de cartón de una medida de 7 pulgadas 1 cuarto por 5 1 cuarto 18 centímetros y medio por 13 y medio y lo vamos a forrar de forma individual con bueno pues con el decorado que hayamos elegido yo lo voy a forrar con este que imita así madera con con este papel lo voy a forrar con cola como siempre ahora vamos a coger un trozo de papel decorado de la misma colección yo he cogido un trozo del mismo papel pero por la parte de detrás yo voy a utilizar este porque tiene una consistencia bastante gruesa si el vuestro fuese más fino pues o cogéis una cartulina un poquito más gruesa o forráis un trocito de cartón o de cartulina forráis un trocito de cartulina y os queda más más grueso yo voy a poner este doble para ello he cortado un trozo de papel de una medida de 8 pulgadas 1 cuarto por 21 centímetros y esto lo que vamos a hacer es vamos a plegar así de forma horizontal a media pulgada en los dos extremos y ahora lo vamos a plegar también así a la mitad para que antes se lo dejara algo redondo le voy a dar un poquito de forma y ahora esto lo vamos a pegar en las tapas vamos a tener en cuenta la primera línea que hicimos de la pulgada y a partir de esa línea lo pegaremos por la parte de dentro de la parte de detrás y aquí en este lado lo mismo la rayita que hicimos en las dos pulgadas pues lo pondremos aquí pegado en la parte de dentro de la portada delantera lo haremos también con cola y lo fijaremos con una cinta o con algo lo pegaremos para que se quede bien sujeto lo dejaremos secar bien 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 ya está secado pues vamos a pegar la otra parte ya os digo teniendo en cuenta la línea la marquita esta que tenemos aquí vamos a hacer ahora las páginas interiores de nuestro de nuestro álbum para ello vamos a coger una cartulina que sea fuerte cita esta que yo tengo es de 250 gramos si queréis bueno yo la compro en amazon os dejaré el enlace en la cajita de información os dejaré el enlace de esta de estas cartulinas de que son de un gramaje pues bastante alto vamos a necesitar cinco trozos como os digo de una medida de siete pulgadas por diez pulgadas o 18 centímetros por 25 centímetros y las vamos a pegar de la siguiente forma tres de ellas las vamos a pegar simplemente a la mitad las vamos a pegar a cinco pulgadas y las otras dos las vamos a pegar esto es para hacer las las estructuras pop-up que unen las páginas entonces a ver ya os aviso que tienen bastantes bastantes pliegues de dejar una foto del croquis a ver vamos a pegar a dos pulgadas y media a cinco pulgadas y a siete pulgadas y media así de forma horizontal y ahora así de forma vertical vamos a plegar a dos pulgadas tres octavos pero más o menos desde desde la media pulgada más o menos desde aquí más o menos dejaremos un trocito sin plegar y aquí al final haremos lo mismo esto lo vamos a cortar luego si preferís lo podéis cortar directamente no hace falta que lo pleguéis y aquí igual a cuatro cinco octavos vamos a dejar también un trocito sin plegar y ahora vamos a plegar media pulgada solamente desde las dos líneas estas que hemos hecho horizontales pues desde estas dos líneas vamos a plegar a media pulgada en este lado igual esa es una y esta vamos a plegar así de forma horizontal vamos a plegar a las cinco pulgadas a la mitad también así de forma tenemos que hacer más pliegues pero vamos a hacer primero este así de forma vertical vamos a plegar a media pulgada a media pulgada pero dejando como una pulgada sin sin plegar tanto arriba como abajo y de este lado igual lo volvemos a poner así de forma horizontal y plegamos a la pulgada que hemos hecho entre estos dos pliegues a una pulgada y media también entre los dos pliegues nada más a tres pulgadas solamente en el margen a siete pulgadas solamente en el margen ahora lo haremos también en la parte de abajo y aquí a ocho pulgadas y media entre las dos entre las dos líneas y a nueve pulgadas también entre las dos líneas nada más y así también igual aquí a tres y a siete y ahora vamos a cortar tenemos que cortar esta última que hemos plegado vamos a cortar en la parte de arriba y la parte de abajo solamente las dos líneas estas que hemos hecho aquí son las que vamos a cortar esto irá así y esta de aquí la que habíamos doblado así con tantos cuadritos igual vamos a hacer los dos cortes horizontales las dos marcas horizontales que hemos hecho las vamos a cortar y esto vamos a doblar así de forma en forma de acordeón vamos a doblar así y ahora vamos a cambiar los pliegues de la parte central solamente así quedará estos dos picos hacia arriba y este hacia abajo estos dos picos aquí y estos dos aquí ya esta, esta y estas tres que simplemente irán dobladas a la mitad y ya tendríamos nuestras páginas habéis visto que fácil ahora lo tenemos que montar ahora lo montamos y empezamos a estructurar un poquito bien, ahora vamos a coger las tapas del álbum y vamos a pegar la cartulina dos de las cartulinas estas que hemos doblado simplemente a la mitad vamos a pegar una en esta portada y la otra en esta otra teniendo en cuenta que la abertura la abertura va a ir hacia este lado aquí y hacia este lado lógicamente aquí entonces las vamos a pegar aquí centradas en la tapa delantera y en la tapa trasera bien, ahora una vez que ya hemos pegado las cartulinas cada una a un lado yo lo que he hecho ha sido forrar simplemente esta cara ya veis que por dentro no he hecho nada las dos caras estas que quedan aquí arriba las he forrado con una cartulina texturizada azul quitando unos milímetros y bueno, pues dejando ese margen pequeño todo alrededor y en esta otra que nos queda que habíamos doblado de la misma forma igual, la vamos a forrar también con una cartulina básica o con los papeles yo lo hago con una cartulina básica porque esto se va a ver muy poco y por no desperdiciar papeles decorados que puedo utilizar para otra cosa entonces vais a poner también por dentro la vais a dejar de momento así pero por fuera también vais a poner pues un trocito de cartulina de papel decorado o lo que queráis y ahora estas dos cartulinas que también doblamos de esta forma yo ya lo que he hecho ha sido forrar como estáis viendo con papel decorado cada una de las partes en todos los dobleces que había hecho he respetado todos los dobleces veis, aquí por ejemplo la tira pues la he ido partiendo en trocitos para que no interfiera y se pueda doblar perfectamente igual que en este caso he ido cortando todos los cuadritos para luego poderla doblar y que no nos entorpezca el papel decorado he cortado también con esta troqueladora bueno, pues he hecho algunas muescas en algunas zonas del papel para luego poder meter una foto y ya está y ahora vamos a unir todo esto lo vamos a unir con estas cartulinas ¿qué vamos a hacer? vamos a pegar aquí simplemente vamos a dar pegamento aquí en esta parte de aquí lo vamos a pegar en esta cartulina que se abre así a ver, esta es la portada del álbum ¿veis? pues aquí en esta parte donde hemos puesto la cartulina azul vamos a pegar este trocito aquí solamente hemos pegado esto y ahora vamos a pegar la misma parte esta parte también en esta cartulina en esta que doblamos aquí aquí justamente en el borde lo vamos a pegar y ahora en esta otra parte que nos queda aquí vamos a pegar esta estructura y lo vamos a hacer de la misma forma vamos a dar pegamento solamente en esta primera parte en esta primera parte de aquí en esta U que hay a los dos lados vamos a pegar esta aquí y esta la pegaremos aquí las pegaremos de la misma forma esto lo voy a conseguir cortar vosotros lo podéis dejar si queréis o lo podéis cortar pero estas dos tiras que se forman esta de aquí abajo y esta de aquí arriba realmente no sirven para nada y me impiden abrir más el álbum así que además no me gusta como quedan cuando se cierra y demás así que directamente las voy a cortar vosotros lo podéis dejar si os gusta así o lo podéis cortar también igual que yo vamos a coger ahora tres trozos de cartulina blanca para hacer la estructura deslizante la tarjeta deslizante que va en el centro de nuestra vacuna en la página central entonces vamos a coger un trozo de cartulina de una medida de nueve pulgadas y media por seis pulgadas y media vamos a coger otro trozo de seis pulgadas y media por tres pulgadas y un cuarto y un trozo pequeño de media pulgada por siete pulgadas más o menos este trozo grande vamos a plegar así de forma horizontal vamos a plegar a media pulgada y a cinco pulgadas giramos y plegamos así de forma vertical a media pulgada ahora esta esta tira de seis pulgadas y media simplemente vamos a plegar aquí a media pulgada y bueno esta pequeñita vamos a plegar a dos pulgadas y media por ejemplo y a cinco tres cuartos más o menos esto ya lo vamos viendo sobre la marcha ahora de esta que hemos plegado así del trozo este más grande lo que vamos a hacer es cortar aquí así en forma diagonal el cuadradito este que se nos ha formado y vamos a quitar esta pestañita de aquí porque solamente la vamos a necesitar en una parte que va a ser para cerrarlo y ahora aquí lo que vamos a hacer en el trozo este que lleva las pestañas en este trozo que nos ha quedado aquí de las pestañas vamos a cortar en el centro un cuadrado lo vamos a hacer pues con un trocito de marcando tenemos que marcar como cinco octavos de pulgada como un centímetro y medio todo alrededor yo tengo este trocito de cartón que lo utilizo también para encuadernar así que voy a marcar con el lápiz y lo cortaré con el cúcle y la parte de arriba no vamos a no vamos a cortar aquí lo que tenemos que hacer es plegar y aquí a la mitad también vamos a plegar y ahora aquí lo que vamos a hacer con la tira esta que habíamos que habíamos cortado y habíamos plegado aquí la media pulgada la vamos a pasar por aquí detrás vamos a poner esta media pulgada la vamos a pegar aquí y así para tirar y que se nos levante con facilidad esto también lo vamos a pegar con pegamento con cola con pegamento con algún adhesivo fuerte con la tira esta lo que vamos a hacer es pegarla aquí detrás simplemente pegaremos la parte esta que hemos doblado la pegaremos aquí aquí con la parte de aquí detrás pegaremos el trocito este que monta lo pegaremos aquí un trocito de acetato de 4 pulgadas 1 cuarto por 5 3 cuartos lo pegaremos aquí detrás solamente por el borde esto lo voy a hacer con pegamento de contacto y antes de cerrar las pestañas voy a poner un trocito de papel aquí detrás para que cuando levantemos pues se vea el motivo ahora lo vamos a pegar en esta página central en la que unimos por un lado esta estructura por otro lado esta esta que nos queda aquí en blanco vamos a pegar un trozo de cartulina básica he pegado yo también y vamos a poner aquí la tarjetita vamos a hacer ahora la tarjeta esta deslizable que he hecho yo aquí en esta primera página y voy a hacer otra para ponerla en la última página también vamos a coger dos trozos de cartulina de 3 por 5 pulgadas un trozo más largo de 4 por 9 pulgadas y media y otro trozo de 4 por 4 pulgadas a este último trozo de las 4 por 4 pulgadas como veis yo ya le he hecho aquí unos cortes que es lo que he hecho yo he puesto la bueno pues el trocito este que tengo de cartón de más o menos tiene que medir media pulgada un centímetro un centímetro y medio no influye mucho la medida que dejemos yo he dejado esta media pulgada y lo marcamos en los cuatro lados y hacemos un corte como veis hacemos dos cortes paralelo haciendo un huequecito esto yo lo he hecho con el cúter rasgado y he hecho bueno pues estas dos rajitas un poquito de hueco para que ahora al meter la bolsa vamos a coger también un trocito de bolsa una tira una bolsa de plástico normal y corriente y lo vamos a meter por estas hendiduras y lo vamos a pegar simplemente vamos a poner un trocito de cinta doble cara que no sea muy muy ancha que sea más bien finita lo pegamos y cortamos el sobrante cortamos el sobrante y dejamos aquí abajo en la parte de aquí abajo dejamos donde donde hemos pegado y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí otro trocito de cinta de doble cara encima de de la bolsa encima del plástico en esta parte de aquí abajo y giramos y ponemos aquí otro trocito tiene que quedar como veis tiene que quedar aquí donde habíamos pegado la bolsa y en la parte de atrás en el lado contrario y ahora vamos a coger estos dos trocitos que habíamos cortado de tres pulgadas y media por cinco vamos a redondear en dos partes y lo vamos a pegar aquí lo pegaremos aquí lo pegaremos centrado por la parte de los laterales que nos quede un huequecito lo pegaremos así centrado y ahora este trozo le pegaremos al contrario este le hemos pegado hacia este lado y este le pegaremos hacia este otro y ahora con este trozo más largo que hemos cortado lo vamos a plegar vamos a plegar como a dos pulgadas esto lo tendremos que poner aquí rodeándolo rodeando esto entonces una vez que ya lo hemos doblado dos pulgadas lo ponemos aquí y vamos a marcar pues justamente donde nos acaba donde nos acaba el trocito este que tenemos que rodear vamos a pegar vamos a echar pegamento aquí en los laterales y será lo que peguemos aquí en esto en este lado solamente como os he dicho solamente aquí en ese lateral porque si no se nos pegaría y ya no no podría no podría moverse la tarjeta que se puede que se puede mover que no que no hemos pegado más de la cuenta que solamente hemos pegado estos bordes y ya podemos pegar esto a esta parte ahora vamos a cortar dos cartones podéis hacerlo solamente con uno pero yo quiero que tenga mayor grosor entonces voy a cortar dos y los voy a pegar uno contra otro los he cortado una medida de 4 pulgadas por 5 pulgadas y voy a cortar pues una especie de un marco he puesto otra vez la guía esta de un centímetro y medio 5 octavos de pulgada y voy a cortar con el cúter y la regla los dos iguales para pegar ya os digo uno con otro y ahora una vez que lo tenemos cortado lo vamos a forrar yo lo voy a hacer con la cartulina esta texturizada en azul porque luego voy a poner otra encima y apenas se va a ver así que lo lo voy a hacer con esta con esta y ahora aquí detrás del marquito lo que voy a hacer es poner esta tarjetita una de las tarjetitas que venían aquí en la colección le voy a dar con un poquito de distrés tanto a la tarjeta como al marco y ahora lo que vamos a hacer es poner encima del marquito un trozo de papel decorado yo he elegido este azul oscuro con un trocito de acetato la medida la medida del marco pues es igual que el marco que hemos cortado de 4 por 5 pulgadas pegamos detrás el acetato veis y esto lo pondremos aquí encima pero antes vamos a dejar que esto se seque bien y vamos a dar también yo voy a dar por aquí por el margen voy a dar un poquito de esto de de pegamento con brillantina por los bordes y luego echaré también pues para hacer la shaker cositas que tengo por aquí para formar la shaker una vez que esto se haya secado para la cortada voy a echar de bueno pues de cositas de estas que tengo aquí esto es del tiger y bueno algunas lentejuelas y bueno algunas cosas así ya veré lo que lo que voy a echar vale pues vamos a ir ya finalizando os voy a decir las cosas que he hecho algunas que voy a hacer y ya lo daría por terminado decorar un poquito y ya está aquí lo que voy a hacer como veis aquí atrás como quedaba todo este hueco voy a poner así una tarjeta simplemente una cartulina blanca con un trozo de papel decorado pegado aquí lo que he hecho ha sido bueno pues con un rotulador lo he rayado y demás como para escribir crónica y demás aunque también podríamos poner una foto si quisiéramos entonces lo he puesto aquí como veis se queda se queda enganchado con un imán y esto lo voy a hacer el otro porque al otro lado también lo voy a hacer yo lo que he hecho ha sido cortar el trocito de cartulina de una medida de 3 pulgadas y media por 5 pulgadas y un trocito de papel decorado pues un poquito más pequeño he puesto aquí el imán como veis ya le tengo aquí puesto pongo aquí un imán y ahora voy a pegar el papel decorado pues encima para tapar el imán y para que nos quede más bonito y ahora lo que hacemos es coger otro imán lo ponemos aquí detrás marcamos yo lo marco siempre con una gotita de pegamento lo podéis marcar con un rotulador o bueno cada uno tiene su forma para poner los imanes y ahora le ponemos aquí donde queremos que vaya pues más o menos centrado yo lo he marcado ahí vosotros no lo vais a ver bien a ver ahora ya le he puesto ahí como veis y ahora lo que voy a hacer es poner una pegatina de las que vienen de la colección pues voy a poner una pegatina de estas redonditas si no tenéis pegatinas bueno podéis poner simplemente los objetos con cinta doble cara ponéis un trocito de papel decorado y ya está ya está veis y ahora se me quedan ahí los tarjetones aquí lo que voy a hacer lo tengo aquí preparado es poner esta esta tarjeta y aquí encima esta otra doble esto es una de las tarjetitas que venían también de la colección la he cortado así la he doblado por la mitad como ya os he dicho que no quiero enfocarlo a la navidad yo voy a pegar esta parte de navidad la voy a pegar contra esta tarjeta os voy a dar la medida he cortado un trozo de cartulina blanca de una medida de 8 pulgadas por 5 pulgadas y lo he plegado a la mitad a 4 pulgadas y así he formado esta carpetita lo he decorado he puesto papel decorado por la parte de dentro he troquelado también las esquinas con la troqueladora esta y por aquí fuera también lo he decorado y por la parte de atrás he pegado una tira de la colección para hacer una especie de cinturón y he puesto aquí un imán y aquí he puesto un trocito de papel decorado aquí hay otro imán aquí hay un imán esto lo voy a pegar aquí centrado y ahora con la tarjetita esta que os he dicho la voy a pegar aquí encima y ahora bueno pues voy a decorar un poquito a ver para la portada no pensaba poner cinturón o sea no pensaba poner cierre pero al final bueno pues he cambiado he cambiado de idea como me ha quedado así un poquito más gordito he cambiado de idea y sí que voy a poner un cierre lo que voy a hacer he cogido una tira de papel he cogido este azul también y la he puesto doble y aquí he puesto un imán como es doble la tira pues en medio he puesto el imán y aquí simplemente bueno pues he troquelado con una forma con una troqueladora que yo tengo esta forma he puesto un brad y ya está y esto lo que voy a hacer ahora es ponerlo aquí en el centro voy a poner el imán aquí en la parte de delante y el cierre lo pegaré aquí detrás y ahora aquí con todas las cosas que he recortado en la colección viene una página para decorar o sea para recortar lo he recortado todo y ahora ya con todo esto iré decorando aquí pondré creo que había un tronquito sí la huella el 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 Gracias por ver el video. 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 Lo podéis hacer vosotros mismos. He dado también glitter por los papeles y demás, he dado más glitter de este que bueno, me animo, me ha gustado y empiezo a dar y no tengo fin. Y bueno, pues todo esto más o menos ya lo habéis visto, he puesto así algunas lentejuelas también de decoración, los letreritos de las páginas y bueno, creo que todo esto lo habéis ido viendo. Por aquí también he dado más glitter, otro sobrecito con otra tarjetita que he hecho y nada más. Entonces espero que a pesar de todo lo que me ha ocurrido y demás, aquí también como eran así como ventanitas con luces y demás, pues he dado también glossy para que brille un poquito. No sé si se vea en cámara, pero la verdad que el efecto queda muy bonito y nada más, bueno, espero que os guste el álbum. Bueno, a mí la verdad que me gusta muchísimo, me encanta y bueno, me ha dado algún que otro quebradero de cabeza, pero la verdad que como veis todo tiene solución, todo tiene arreglo y nada más. Bueno, si os ha gustado el video, bueno, pues no olvidéis dar al like y compartir y comentar y bueno, pues todas esas cosas que siempre os pedimos y nada más, pues muchas gracias por estar ahí, por verme y hasta pronto. Chao. Chao.